Hola a todos, ¿cómo están? Yo aquí en El Camerino a punto de salir a grabar y me quise tomar un minuto para decirles en este día especial, aunque creo que cada día es especial, que si tienen un minuto libre, un tiempito libre, se tomen la molestia de sacarle una sonrisa a alguien. Bien, eso es mi deseo para hoy y espero que todos tengan un hermoso y un feliz 14 de febrero.